Dice, los ancianos que gobiernan bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honor. Dice, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Bueno, lo primero, allí vemos que se nos habla de, dice que los ancianos que gobiernan bien. También, en la iglesia primitiva, yo alguna vez daba una enseñanza aquí, que la iglesia nombraba a ancianos en esta labor. O sea, lo que hoy en día se conoce como pastores, en la iglesia primitiva se hablaba de ancianos y daba la explicación, el por qué ellos se encargaban a ancianos. Y es que la verdad es que el cuidado de la iglesia no se le puede entregar a cualquier persona. Era algo que ellos lo entendían y lo hacían de esa manera. Y ellos buscaban que, bueno, más que de pronto beneficiar a una persona, dándole el cargo, dándole la posición de pastor o de anciano, porque así se le llamaba, no era tanto buscar, premiar a una persona, sino más bien lo que se estaba buscando era el beneficio de una congregación, el beneficio de la iglesia. Entonces, no se le buscaba una congregación al pastor, sino que se le buscaba, era un pastor a la congregación. O sea, creo que de pronto a veces difiere mucho en lo que a veces nosotros hacemos, pero la verdad es así. Ellos no le buscaban congregación al pastor, sino que le buscaban, era pastor a la congregación. Entonces, y de ahí que pues obviamente se nombraban en estas labores, se nombraban ancianos. Entonces, lo primero que dicen los ancianos que gobiernan bien. Entonces, se habla de un gobernar que de pronto pues a muchos les desagrada porque algunos no quieren reconocer la autoridad del pastor o creen que el pastor no tiene una autoridad. Entonces, aquí pues se está hablando más como en este contexto. Pero ya quiero hacer énfasis en esta última parte, dice que sean tenidos por dignos de doble honor. Entonces, ese doble honor, ¿a qué se refiere? Bueno, al anciano o en este caso al predicador, se le reconoce, se le respeta, se le honra, se le trata de una manera especial, pero también ese doble honor tiene que ver con un respaldo económico para esa persona. Y eso, hermano, eso es importante nosotros decirlo. Es importante que nosotros lo entendamos, a pesar que le digo, a muchos le talla mucho esto en los zapatos y como que no les agrada, pero esto lo enseña la palabra de Dios. Entonces, dice, los ancianos que gobiernan bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honor. Entonces, una de las cosas que a veces se discute respecto al pastor, es que el pastor no trabaja. Y entonces, ¿por qué razón? Porque a las personas se les metió en la cabeza que el predicar no es un trabajo, que esto no es trabajar. O sea, ¿cómo así que hablar puede llegar a ser un trabajo? Eso no es ningún trabajo, dicen las personas. Y sin embargo, estos días precisamente estábamos escuchando acerca de ello. Aquí en el devocional, hermano Darío, él estaba hablando acerca de ello, que parece que los argumentos que se dan son muy débiles para sustentar de que la predicación no es un trabajo. Entonces, algunos dicen, no, es que, ¿cómo así que hablar? Imagínense, ¿a quién le pagan por hablar? Y entonces usted se pone a mirar y sí, en la sociedad, a la gente le pagan por hablar. Entonces, mire usted lo que hace un profesor, profesor en un colegio, ¿qué está haciendo él? Está hablando. Entonces, usted dice, sí, pero está enseñando. Pues obvio, y la predicación acaso no es una enseñanza. Entonces, no está enseñando la palabra de Dios. Entonces, ah, pero es que es por hablar que le pagan. Pues sí, al profesor le pagan. ¿Cuántos aquí son docentes? Bueno, de pronto muchos docentes no se pueden conectar en vivo porque precisamente están dando clases. Yo tengo incluso mi hermana, una de mis hermanas, ella es profesora. Y ella ya se va a pensionar allí porque lleva muchos años siendo docente. Y a ella le pagan por enseñar. Algunas veces yo he estado allí. Bueno, ellos están en un lugar del Caquetá. Y he estado allá en el colegio. Y he estado allá viendo cómo enseñan. Y ella ahí parece una gallinita con los pollitos allí, dándoles clase. Hermano, y a veces, y bueno, y a eso se les llama a ustedes profesor. Ah, trabaja como profesor. Sí, pero al pastor, al que enseña la palabra, no se le reconoce. Entonces, y pareciera ser que eso no es un trabajo. Pero mire que la palabra de Dios dice, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Entonces, y aquí se le está mandando a quién. Es a quien está siendo enseñado. Es a quien está recibiendo la palabra. Se le está mandando a que honre a quien le enseña la palabra. Y esto, hermano, la verdad le digo, nosotros a veces somos muy dados a ignorar, a hacernos los que no fue con nosotros, no nos dimos cuenta. No, ay, hermano, esa parte de la Biblia yo no la entendí. Pero mire que la palabra de Dios lo enseña. Y creo que esto es algo muy especial. Pero estaba viendo otro pasaje. ¿Sabe qué me llamó la atención? Voy a decirle la verdad. Me llamó la atención. Porque usted va a encontrar allí unos textos que los hemos visto en otros contextos. Pero que posiblemente en este contexto de lo que estamos hablando, tal vez como que no lo hemos notado y como que tomamos el texto, lo aislamos de su contexto y a veces lo enfocamos por otro lado. Pero déjeme y le muestro qué es lo que dice la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 6, el verso número 6, dice, El que es enseñado en la palabra, escuché eso, El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Mire esto, El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, nosotros decían, nosotros a veces, digamos no, o sea, como que esto no lo aplicamos. Alguien me visitaba en estos días y decía, hermano Jairo, este trabajo que usted hace aquí en las transmisiones, esto es pesado, ¿cierto? Claro, pues obviamente no es fácil. Y entonces me decía, le voy a compartir así abiertamente. Me decía, bueno, ¿y usted por qué no habla abiertamente? Y le dice a quienes se conectan, que, bueno, que quien quiera ayudar, quien quiera participar económicamente de este trabajo, que lo haga. Y de pronto motivar a que los hermanos, vea, sabe que a veces hay hermanos muy generosos, pero a veces uno no, como que no se, no se da cuenta de la necesidad, o a veces uno no cae en cuenta de la necesidad. Aquí en el devocional, yo les digo, hay unos hermanos, y me llama la atención, y hay unas hermanitas que son muy especiales, y sabe que algo que me admiro, es que mensualmente me envían, me dicen, hermano Jairo, vea, ahí le mando, sé muy poquito allí, pero ahí le mando, alguna necesidad, o he dicho aquí a veces, alguien dirá, hermano, ahí le mando para que se coma un desayuno, para que vaya y almuerce. Y sabe, y me llama mucho eso, la atención, porque yo les he mirado, incluso alguna de ellas me dijo estos días, dijo, ay hermano, y ayúdenme a hablar, porque me quedé sin trabajo. Y entonces, y uno ve la generosidad, y uno ve que, a pesar de que aquí, ustedes saben, yo he sido muy prudente, muy prudente, de pronto, de no hablar de estos temas, y a veces no hablar de plata, y no hablar de que necesitamos, para no llegar a incomodar, y que de pronto, que alguien que está escuchando la palabra, que no, pues yo, se pone uno a escuchar, no hacen sino hablar de plata, están pidiendo plata, y lo que quieren es plata. Y entonces, y créalo, y a veces lo hacemos, pero, nos cuidamos, no porque no haya la necesidad, porque la necesidad la hay. Usted dice, hermano Jairo, usted allá, usted qué tiene que hacer, para poder hacer las transmisiones, pues yo tengo que pagar energía, tengo que pagar internet, tengo que, bueno, hay unos gastos, y a veces incluso, para poder estar en el devocional, también hay que hacer cosas, que obviamente, le requieren a uno, de alguna inversión para ello. Pero, la pregunta es, y aquí se enseña la palabra, o sea, ahora, si usted dice, hermano Jairo, pues es que yo lo que, lo que yo me, me siento acá a escuchar, alguien dirá, esto ni palabra de Dios será, lo digo porque, hace un momento estaba viendo los comentarios, y algunos nos llaman charlatanes, algunos, bueno, hablan despectivamente, de lo que nosotros hacemos, y tal vez, alguien, tal vez hasta de la iglesia, le restará importancia, a lo que hacemos, en estos devocionales, pero hermano, quienes estamos detrás, quienes estamos detrás, de todo esto, haciendo este trabajo, créalo, créalo, que sabemos, que lo que hacemos, es un servicio a Dios, y lo hacemos, para la gloria de Dios, y lo hacemos, estando bien, o estando mal, estando enfermos, o estando alentados, vean, yo a veces me enfermo, ustedes saben, estos días estaba enfermo, y yo llamo, automáticamente, hermano Bonza, hermano Bonza, lo necesito, y sabe, y hace unos días, hace unos días, les digo la verdad, lo llamé, y no pudo, llamé a mi hermano, y no pudo, llamé al hermano, Alonso, también él me colabora, no pudo, hermano, y le digo la verdad, voy a serle sincero, yo estaba tan enfermo, que yo dije, no voy a hacer el devocional, y Dios sabe que, dije, no, no lo puedo hacer, pero, bajé, precisamente, ya en este lugar, donde estoy ahorita, y yo me quedé acá, y yo decía, señor, pero no hacerlo, yo siempre lo hago, con los hermanos, se conecta, incluso a mí, hasta me regañan, cuando, hermano Jairo, vea, no arranca el devocional, a veces, hay quien le escribió, hermano Jairo, vea, que no ha empezado, que pasa, que no empieza el devocional, hermano Jairo, vea, mal trabajador, y me quedé pensando, antes, yo dije, como sea, yo dije, aunque sé que estoy mal, pero lo voy a hacer, y vamos a ver cómo nos va, y yo dije, si tengo que pasar canciones, paso canciones, y pongo canciones, y pongo canciones, hasta que pase el predicador, porque el predicador, sí lo tenía, entonces, hermano, pero le digo, esto es un trabajo, entonces, lo que la palabra de Dios, ahora volviendo al texto, lo que la palabra de Dios dice, el que es enseñado en la palabra, dice, haga partícipe de toda cosa buena, al que lo instruye, o sea, yo sé que muchos no quisieran, que se les leyera esta palabra, porque incluso, hay creyentes, que hasta son enemigos del diezmo, hay creyentes, hermano, hay creyentes, que uno no entiende, cómo son capaces de llegar a una iglesia, exigirle al pastor, que el pastor, vea, tiene que predicar, y predicó, pero, pero lleva tantos domingos, que no predica, lleva tantos cultos, en los que no está, oiga, y le exige, y el pastor, no me visita, y el pastor, oiga, y le exige al pastor, pero hermano, cuando se trata, de su compromiso, para con el pastor, digámoslo así, porque uno, algo que a veces, nosotros lo entendemos mal, es que nuestro compromiso, es con Dios, y no con los hombres, es cierto, que, hermano, es que usted lo que da, lo das para Dios, y no para los hombres, porque su compromiso, es con Dios, no, usted tiene un compromiso, con Dios, pero también, usted tiene un compromiso, con el hombre, y esto es lo que dice, la palabra de Dios, usted lo tiene, crea lo que sí, entonces, a veces la persona, se quiere zafar de eso, entonces, pero yo digo, imagínese usted, como el ser humano, que es capaz de exigir, pero cuando se trata de dar, cuando se trata de, de retribuir, entonces, bueno, yo está bien, yo tengo un pastor, que me predica, le exijo, le exijo que me enseñe, le exijo, que me aconseje, le reclamo, cuando no lo hace, pero, ¿y dónde está mi compromiso, para con ese pastor? o sea, ¿dónde está mi compromiso, con el de, de, de yo ayudarle, a suplir sus necesidades, que es lo que la Biblia dice, entonces, dice, el que es enseñado, escuche esto, usted está siendo enseñado, dice, el que es enseñado, en la palabra, dice, haga partícipe, de toda cosa buena, al que lo instruye, de toda cosa buena, bueno, y usted, usted no lo va a creer, pero hay creyentes, que son tan generosos, porque usted, o sea, uno a veces habla, claro, porque hay, hay personas que son ingratas, crea lo que sí, pero hay creyentes muy generosos, bueno, yo he conocido creyentes, que si ellos se van a comer algo, dicen, pues también voy a invitar al pastor, que si ellos, incluso usted, esto le va a parecer raro, porque muchos, ni siquiera, algunos, medio dan ofrenda, voy a decir, uno medio da ofrenda, y pensar en el diezmo, olvídese, pero pensar de pronto, en dar más allá, pero hermano, le digo, hay hermanos, que hasta se van a ir de vacaciones, y se llevan al pastor, y el pastor, vea, yo no soy capaz de irme, sin llevarlo, camine, yo, pero, dice el pastor, pero yo no tengo como ir, no tengo plata, no se preocupe pastor, yo lo llevo a usted, y usted, claro, alguien allá, ya no puede creerlo, por lo mismo que le digo, porque el diezmo, se le convió, se les convirtió, no en una piedra, sino en un clavo, allá en el zapato, y entonces, por eso, pues él dice, imagínese, el diezmo, ahora, decir que va a sacar más, de pronto darle, no lo hace, pero vuelvo al texto, el que es enseñado, en la palabra, dice, haga partícipe, de toda cosa buena, al que lo instruye, de toda cosa buena, y esto, hermano, y esta palabra, es para todos, porque todos recibimos enseñanza, todos tenemos a alguien, allá que nos, que nos está enseñando, la palabra de Dios, pero yo les decía, que me llamó la atención, porque esto, que vamos a leer, se dice, dentro de este contexto, ya mire esto, mire esto, y analícelo, mire lo que dice, el verso siete, verso siete, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre, que el hombre sembrare, eso también segará, usted lee este texto, y usted dice, como, alguien puede decir, me encanta, como el apóstol Pablo, está hablando de una cosa, y luego cambia, y habla de otra, no, no está hablando de otra, él sigue hablando, de lo mismo, escuche eso, él sigue hablando, de lo mismo, y por eso dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, entonces, parece que cuando yo no lo hago, cuando, ay, déjenme usar esa expresión, haga cuenta, como si hoy fuera el lunes, y estuviera lloviendo, está lloviendo acá, lo más de rico, dice, hay algunos, que ellos, tratan de hacerse los locos, hermano, no, yo no lo sabía, hermano, yo no lo entendí, pero dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, o sea, y se habla de sembrar, mire, mire esto tan bonito, o sea, se compara esto con sembrar, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, verso 8, para que usted no diga, hermano, cambio de tema, no señor, vea, sigue diciendo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, hermano, me deja decir lo que se me acaba de ocurrir aquí para decirlo, me deja decirlo, vea, hay quienes pagan para tener Netflix, para tener, ¿qué otro? pero se me van los nombres de las plataformas, Disney, se me van, ah, esta semana una joyita con Disney, aquí, bueno, le cuento porque tengo Disney, usted, hermano, pero usted los critica, y usted tiene Disney en la casa, sucede que, aquí el internet, con el internet viene la aplicación de Disney, aquí uno paga el internet, yo pago mi internet, pero ellos le regalan a uno supuestamente Disney y otras plataformas, y esta semana me llamó la atención, porque estaba viendo algo allí para niños, y bueno, o sea, se veía interesante, y le dije yo a mi esposa, le ve tan elegante como ese programita, los muñequitos y todo como, como tan bien hecho, y el guión, y el guión me pareció muy bien hecho, cuando automáticamente, automáticamente, en un momentico, una parejita, por allí, dentro de la película, y entonces, y la parejita, eran pareja, pero eran dos mujeres, y en una película infantil, cuando yo abro los ojos, le digo amor, venga, venga, venga rapidito, y mira, y devolví, porque yo dije, será que mire mal, devolví, no, una pareja allí, y eran mujeres, pero le decía, hay quienes pagan, para esto, hay quienes, en eso, no le ve problema, y le dice Netflix, le voy a subir, no interesa, yo le pago lo que quiera, porque, porque me entretiene, le dice la Biblia, porque el que siembra, para su carne, dice, de la carne, segará corrupción, a cuantos, déjeme decir, hoy amanecí, como inspirado, a cuantos, no los ha hecho, pecar Netflix, ¿usted cree que no? Dígame, ¿a cuantos, no los ha descarriado Netflix, que luego, le han tenido, que ir a pedir perdón, a Dios, por lo que han estado viendo, dice, porque el que, ay, ahí si no le ve problema, sembrar, y ahí si le llega, la tarifa mensual, y la cancela, y no tiene ningún inconveniente, el que siembra, para su carne, de la carne, segará corrupción, dice, más el que siembra, para el espíritu, del espíritu, segará vida eterna, mi hermano, esto que hacemos, a través de estos devocionales, que usted también, lo puede ver, en el televisor, aquí me mandan las fotos, mi hermano, mi hermano, Francisca, me mandaba la foto, que ella me decía, hermano Jairo, ya no lo vi en la mañana, y aquí lo estoy viendo, y le toma la foto, al televisor, y se ve el hermano Jairo, ahí hay, todo bien detallado, me da hasta pena, hermano, pero el que siembra, para el espíritu, dice la palabra, del espíritu, segará vida eterna, y para que usted, se dé cuenta, de que no fue que cambió de tema, porque es el problema, de nosotros, que creemos, de que, hermano, es que debieron, haber cambiado el capítulo, porque ya está hablando, de otro tema, no, 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 no está hablando, de otro tema, verso 9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, escúcheme eso, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo, cegaremos, si no desmayamos, y mire, para que usted vea, que no ha cambiado de tema, así que tenga, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, sí, claro, usted Dios lo ha bendecido, tiene la manera, como bendecir a su familia, bendiga a su familia, tiene la manera, de bendecir, a un hermano, a una hermana suya, en la carne, que está pasando, alguna necesidad, bendiga a su familia, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien, a todos, pero luego dice, y mayormente, a los de la familia, de la fe, y me deja que leo, el último texto, que le quiero leer allí, le dice el apóstol, mirad, con cuán, con cuán grandes letras, os escribo, de mi propia mano, o sea, aquí no puse a otro, no es que alguien, me tomó, lo que yo estoy escribiendo, y dije, ah, esto lo dijo Pablo acá, Pablo está hablando esto, venga, yo le añado esto acá, dice Pablo, esto no es que otro, lo añadió, dice, esto yo lo escribí, de mi propia mano, alabanzas al Señor, entonces, cuando dice, que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia, de la fe, y cuando dice el verso 9, no nos cansemos pues, de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos, a qué se refiere, pues a lo que leímos, en el verso 6, el que es enseñado, en la palabra, haga partícipe, de toda cosa buena, al que lo instruye, usted de pronto, no había mirado ese contexto, de pronto, usted creyó, que en un pequeño texto, por allí, de pronto, que alguien le añadió, que alguien, no hermano, esto lo enseña, la palabra de Dios, y por eso dice, el verso 7, dice, no os engañéis, Dios, no puede ser burlado, bueno, qué bueno que nosotros, aprendamos a sembrar, usted quiere hacerlo, usted dice, incluso, les decía, en este devocional, usted dice, hermano Jairo, yo quiero que sigan adelante, hermano Jairo, yo quiero apoyarles, quiero respaldarles, hermano, si usted, si Dios le coloca a usted, sentir, hágalo, le digo, en el caso nuestro, a veces nos, nos privamos de decir esto, porque uno dice, van a hablar mal, y hermano, no estoy viendo los comentarios, pudiera haber alguien por ahí, diciendo, si ve, ya están hablando de plata, eso es lo que no me gusta, pero, quiere que le diga algo, que lo pensé estos días, pero hermano, sea como sea, si nosotros predicamos la palabra de Dios, siempre van a haber personas, que van a estar hablando mal, entonces, si vamos a, a dejar de decir cosas, para evitar que la gente hable mal, hermano, vamos a tener que dejar de predicar, porque mientras usted y yo prediquemos la palabra de Dios, va a haber gente hablando mal.